La selección de Chile, en el mismo estadio, en Malvinas, Argentina, con una presencia notable de hinchas sureños, iba a llegar esta acción, Luis Suárez, fierrazo, pelota que rosa el travesaño. Luego, Chile tiene la respuesta, con el chupete suazo, que habilita a Vidal, y la pelota que se iba muy cerca. Este es increíble, tras un rebote, el travesaño que salva al portero muslera. Increíble, Coates que había rechazado, pegó en el chileno y casi se mete Bocellú. Y ya se olía el gol en el estadio de Mendoza. Va a llegar aquí, solito, el chileno de taco, muy débil, y el arquero muslera. Hasta que aparece aquí, Luis Suárez, lleva, la mete al medio, Álvaro Pereira, la para, define, gol de Uruguay. El ansiado gol charrúa, como en el Mundial Sudáfrica 2010, parecía que Uruguay se llevaba la victoria. Incluso pudo aumentar con esta, tapa bien, el portero bravo. Hasta que apareció Maldivia, la pelota para Sánchez, y ahí está el empate de Chile. Buen pase de Bocellú.